Música Señores, muchísimas gracias por seguir a esta hora de la mañana. Saludo la presencia aquí de Raúl Vaz. Raúl es mexicano, dominicano ya. Aplatanado. Aplatanado. Raúl es abogado, mercadólogo, dirige su propia empresa de comunicación y asesoría empresarial. Y bueno, le agradezco mucho que haya aceptado estar esta mañana acá. No, más que agradecerte, creo que tengo que decir que es un honor estar aquí en La Cosa Como Es, sobre todo después del éxito que están teniendo en las redes sociales y por supuesto ni hablar de tu trayectoria. El éxito que estás teniendo en esta nueva etapa, la verdad es que me encanta ser parte de eso. Muchísimas gracias Raúl. Raúl, leía yo ayer una crónica de Listing Diario. Quisiera comenzar por ahí para formularte la pregunta. El Listing Diario estaba recogiendo el caso Miriam Germán, que es una gran tendencia todavía, redes sociales y demás, y el impacto que ha tenido en los diferentes medios de comunicación, no solo como cobertura informativa, sino como generador de opinión en titulares, editoriales, artículos. Y terminaba diciendo algo, dice el Listing, al final, en el último párrafo, en una crónica muy amplia, decía, esta misma noche han salido dos etiquetas de defensa al Procurador General de la República y están siendo difundidos por cuentas de Twitter, pero el detalle que me gustaría es este, decía, que se siguen unas con otras. O sea, encontramos y uno no nota, por ejemplo, que te escribe alguien y te escribe otra persona que piensa lo mismo o que tiene el discurso parecido. Y cuando entras, tú tienes la impresión de que puedes tener gente que de manera automática o libre... Orgánica, como le llaman. Sí, le llaman, está opinando, pero cuando ves eso te das cuenta que es como parte, que sale de una misma matriz, ¿eso vale de algo en redes sociales y cómo se califica eso? Yo creo que es una forma de engañar, no hay nada, y lo digo quizás de una forma bastante como cliché, pero sabemos que la verdad siempre va a acabar siendo lo mejor. Esos trending topics que vemos, que de repente están posicionados, que fulano de tal te apoya el sur, fulano de tal está con el norte, ese tipo de cosas claramente son puestas ahí por una serie de mecanismos y una serie de tácticas y estrategias con los que se logra eso, pero eso no tiene ningún tipo de impacto. De impacto. Pensemos, y te voy a poner un ejemplo tal cual, el domingo antepasado, no el pasado, sino el antepasado, la gran noticia fue unos tuits de un abogado que tuvo un pequeño conflicto con una persona en una boda, él puso un tuit, eso fue orgánico, ese señor y Gascue fueron trending topics todo el día. Sí, porque dijo que le salió lo Gascue. Cuando dijo que se le salió lo Gascue, pero ahí claramente no hubo una estrategia de promedio, o sea, eso fue la gente que lo llevó a eso, a ser trending topic, que eso es como debe ser. Los otros, yo veía que unos subían, otros bajaban, duraban 30 minutos ahí y luego se borraban porque uno se da cuenta que esos no son naturales, no son orgánicos. Entonces, no tiene ningún impacto, lo único que te muestra es que hay gente detrás de eso, promoviendo eso, porque eso es una de las estrategias que alguien cree que funcionan, pero ya hoy en día nadie se la cree, porque si yo no soy parte de eso, entonces no le hago caso. Si se siguen unos con otros, a fin de cuentas, no está incidiendo en aquellas personas que generan opinión. Mira, el que se sigan unos con otros te dice que son una comunidad, pero ¿una comunidad de qué? Limitada. Porque tú y yo no seguimos el uno con el otro y el que tú y yo estemos tuiteando sobre un tema, no quiere decir que tú y yo no estamos hablando por teléfono, estamos organizando algo, sino coincidió en que estamos en eso, por lo tanto no podemos juzgar el que se sigan unos con los otros. Pero si no siguen a nadie más, ni nadie más le sigue, el mensaje se queda cerrado. Mira, una vez haciendo un ranking de las cuentas en Instagram de varios senadores, nos dimos cuenta que había uno que tenía 100 mil seguidores y cada foto que subía tenía dos likes. Yo dije, esto no hace sentido. Pusimos a ver quiénes los seguían y todos los seguidores eran cuentas que no tenían foto y tenían letras musulmanas. Ah, esto era falso. Sí, no, y no solamente eso, fueron a comprar seguidores yo creo que a Pakistán. Y se sigue comprando seguidores. Hay gente que todavía tiene esa mala creencia negativa, hasta patética, de que esa es una de las formas, porque es, no, si no tengo seguidores no muestro mi fuerza. Óyeme, la fuerza se muestra con tu intelecto, tu facilidad de generar contenido que te resulten seguidores. Bueno, Twitter hizo una limpieza, es lo que asumo recientemente. Yo sé de un caso aquí que la cuenta de alguien bajó a la mitad. Sí, sí. Fue la única que vi realmente notable. Pero, ¿qué pasa con la limpieza? O sea, no hay una forma de detectar, porque hay personas que son tan reales como tú y yo, que tú ves su actividad en Twitter y de verdad parecen robots de insultos. Por ejemplo. O sea, Twitter no detecta eso, o sea, salvo que los denuncien. Pero lo que hace Twitter en la limpieza de las cuentas es limpiar o borrar aquellas que han estado en desuso un determinado tiempo. O sea, si tú ahorita entras a ciertas páginas y pones tu cuenta, te va a salir que tienes 25% de seguidores falsos. No es que sean falsos. Es que las que sean inactivas. Es que la gente dejó de usar la cuenta, entonces el sistema los detecta como falsos. Y eso pasa muchas veces. Pero hay gente que todavía cree que comprando seguidores van a generar o van a poder llegar con empresas y decirle, mira, yo quiero ser influenciador tuyo, mira cuántos seguidores tengo. Por eso es importante ya no juzgar por los seguidores, sino por la eficiencia o las interacciones, los likes, los comentarios, la calidad del contenido, por ejemplo. La calidad de quien le sigue, de quien comenta. Exacto. Sí, que son las interacciones. Exacto. O sea, yo tiro un tuit, genera likes, genera comentarios, no nada más likes. Por eso te digo que los comentarios también son importantes. Claro. Porque un robot no te tira un comentario analizado de opinión y demás. Quizás te da un like, pero no te da una opinión. Nosotros vivimos una experiencia. En este programa entrevistamos la semana pasada a la magistrada Miriam Germán Brito. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento la magistrada Miriam Germán Brito había dado una declaración de dos minutos, pero no una entrevista. Ella da aquí la entrevista, donde ella se sienta, y responde, duró, digamos, que el programa completo. Estamos hablando de 45 o 50 minutos de contenido y obviamente fue tendencia, la cosa como es. Nos alertó alguien en redes sociales, alerta Alejandro Fernández, de que la etiqueta de la cosa como es estaba siendo utilizada por otras cuentas para poner mensajes distintos a los de Miriam. O sea, estaba saliendo gente alabando al procurador, que es el príncipe de Asturias. O sea, eso salía con esa etiqueta. Yo tuve que avisar para que la gente retuiteara y volviésemos de alguna manera a la legalidad, a lo real, que era que Miriam había hablado con nosotros y que era esa la etiqueta del programa. ¿Cómo tú ves ese manejo? Porque, y eso lo hacen cuentas, había cuentas que parecían que no eran ciertas, había otras que parecían ciertas de ciertas comunidades, pero yo no sé si al final es provechoso para... Mira, si es como parte de mostrar el otro lado de la moneda dentro del mismo tema, pues creo que es una estrategia. O sea, el que una persona diga, ah, mira, está hablando, pues voy a usar esa etiqueta para dar un contraargumento, porque estás hablando de un tema. Una opinión o lo que sea. Si es una empresa que dice, mira, eso está trending topic, vamos a meter publicidad ahí para que se vea, pues es claramente la falta de creatividad, estrategia y contenido relevante. Pero los hashtags son para eso, son para... Si yo veo que aquí sentado hay alguien que está manejando el contraargumento a un tema mío, yo voy a usar ese hashtag para emitir mensajes, no para emitir insultos, porque una vez más, los insultos no se valen, no son inteligentes, ni en la vida tradicional cara a cara, ni en las redes sociales. Quien recurre a los insultos, claramente está mostrando una debilidad mental bastante grande. ¿Por qué? Porque yo podré no estar de acuerdo contigo, pero voy a darte mis argumentos en contra. Si tú me convences a mí que yo estoy mal, tú estás bien, yo hasta te doy las gracias, pero las personas... Y a mí me pasa muy seguido, que tú les das un argumento que no te pueden refutar, y en lugar de decir, ok, está bien, ¿te tiran un insulto? Hay una tendencia muy seria al insulto, que yo no me cuestiono. Yo, por ejemplo, en el canal de YouTube lo veo, y he tenido que poner... Yo he aumentado el léxico de malas palabras que yo no dominaba. Sí, porque tú tienes que poner un filtro para evitar insultos a distintas personas, insultos a funcionarios, que ese no es mi estilo. Yo digo, ¿por qué tú tienes que poner ese tipo de situaciones? Claro. Entonces, uno de los desafíos que tienen los medios formales, incluso de comunicación, es manejar todo lo que tiene que ver con comentarios y demás. ¿Por qué se ha hecho análisis? ¿Por qué si es realmente la población que actúa de ese modo o es determinados segmentos? Me encantaría decirte que es determinados segmentos, pero eso te lo hubiese dicho yo quizás hace tres años. Pero hoy estoy completa y absolutamente convencido que las redes sociales sirven a las personas para sacar toda la frustración, ir a resentimientos, sea quien sea, ¿eh? O sea, yo he visto a personas que los ves en persona, personas muy decentes, correctas. Parece como si en las redes sociales se sintieran impunes. Claro. Se empoderan porque una cosa es que yo te insulte de frente y otra cosa es que lo haga desde la comodidad de mi casa o desde la comodidad del coche solo. ¿Por qué? Porque tengo el sentimiento físico de estar solo. Entonces, tengo ese poder de poder decir lo que yo quiera. Pero las personas, pensemos en las redes, Edith, como el medio de comunicación de todos. Antes de las redes, estaban los medios de comunicación, todos éramos espectadores. Hoy, las redes me hacen a mí un medio de comunicación. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tú y una persona común y corriente, un civil que tiene un teléfono? Los dos son un medio de comunicación. La diferencia es que tú eres una profesional de la comunicación que estás entrenada a distinguir entre verdad, mentira, chiste, rumor, todo, y esa persona no. Y ahí es donde salen todos los problemas, porque salen insultos, sale fake news, salen rumores, o sea, oficializan rumores, y las personas no están entrenadas. En las escuelas, a los jóvenes les tienen que empezar a enseñar nociones básicas de comunicación y periodismo, porque ya todos somos un medio de comunicación, pero no se dan cuenta de eso. Pero estamos mirando incluso que los medios formales se están cayendo en decir mentiras provocadas por redes sociales. Pero esa es la urgencia de tener la primicia. Me ha tocado ver en algún momento periodistas en la redacción discutiendo. ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? Porque nos arriesgamos a tirar una noticia sin haber sido confirmada por la fuente oficial. Entonces, esas discusiones no las deberían de estar teniendo. Deberían de publicar cuando tengan la confirmación oficial. Pero hoy en día hay tanta competencia de los medios, no solamente entre ellos, sino que los medios hoy en día ya compiten con la sociedad, que como te digo, por sí solo es un medio con las redes sociales. Entonces, tienen que tirar esas primicias para poder mantener su éxito, su reputación, su nivel de electoría. Pero una vez más, es un juego muy peligroso, porque vemos que el fake news ya no solamente lo están tirando ignorantes, fake news lo están tirando medios de comunicación, personas que son profesionales de la comunicación. Por ejemplo, vivimos una situación reciente. Estaba todo el mundo pendiente del paso de ayuda, o la ayuda entre comillas, que iban a pasar desde Colombia a Venezuela. Prenden los camiones y todo el mundo dice, el gobierno de Maduro ha prendido los camiones. La gente se enojó y eso fue tendencia mundial. Sin embargo, ahora el New York Times publica, no, no fue la gente de Maduro, fueron los opositores. Y vamos a ponerle, porque fíjate lo que está pasando, fíjate cómo tú y yo ya inclusive estamos manejando un idioma que nos están poniendo. Hablamos de o Maduro o los opositores. Vamos a ponerle cara y apellido a los opositores, a los seguidores de Guaidó. Exacto. Fueron los seguidores de Guaidó, por lo que tú quieras, accidente, a propósito. Estratégico para culpar a los otros. Pero el New York Times mostró de una forma contundente que fueron los seguidores de Guaidó, los que quemaron la ayuda humanitaria que entró y le echaron la culpa a Maduro. Entonces, una vez más, eso es fake news. Yo vi mucha gente aquí enojarse en redes sociales, es decir, qué cosa más horrible, darle toda la peste y la peste no se recoge. Pero ahora nadie dice nada de que fueron los seguidores de Guaidó. No. Pero el New York Times lo dijo claramente. A pesar de que está súper demostrado. Claro. Una cosa que te quería preguntar, bueno, tú has visto, a veces ha surgido de la siguiente manera. En Santiago hay una protesta comunitaria, ya dicen, hay una protesta comunitaria en Santiago o en un barrio porque están reclamando que quiten una antena de televisión. Por ejemplo, suele ser con ese tipo de temas, no suele ser con reclamos de agua o de calle que pasa lo que voy a decir acá. Mira, la protesta, tienen pancartas cada uno, todas las pancartas son iguales. Y tú dices, oh, pero esas pancartas surgieron de la misma máquina. Claro. Entonces, en redes sociales pasa lo propio. Yo quiero pedirle el número dos, que es una imagen, por ejemplo, esta estrategia de comunicación que es, mire, yo confío en él. Eso lo publican distintas cuentas. El Procurador General de la República, mira tú, ahí viene otra. Tú ves que es el mismo criterio, el mismo consejo. Entonces, ya no es como en los comunitarios, que tú dices, bueno, en los comunitarios es como el carnaval, que cada quien piensa distinto, hay una pluralidad. Ahí tú ves que eso está saliendo de la misma matriz. ¿Tiene sentido eso? Yo creo que toda estrategia de manejo de crisis tiene sentido de acuerdo a lo que tú quieres lograr. O sea, vamos a ser objetivos aquí. Aquí no, sin hablar en el caso en particular, sino en la estrategia de manejo de crisis. Yo creo que eso está dirigido a un público que quizás, ni como tú ni como yo, va a decir, eso viene del mismo lugar. Ah, que lo confunda, que crea que es diferente. Porque nosotros, o sea, los profesionales de la comunicación no somos una mayoría en la sociedad, ¿no? Si me preguntas, o sea, a mí en lo personal, yo quizás no hago eso. Yo les digo, señores, yo les digo, señor Procurador, salga usted a dar la cara. Más allá de eso, porque eso es lo que están haciendo, o sea, la estrategia de eso es clara. Quieren hacer como que terceras personas están mostrando el apoyo. Pero están en él por él mismo, por el peso suyo. Pero tú viste las redes, Edith. O sea, tú sí viste que hubo, había personas apoyando al Procurador de forma orgánica. Yo lo llegué a ver. Quizás eran menos, pero había personas que lo estaban haciendo. Y hay algunos que son, que tú entras, por ejemplo, que pones este letrero, y luego vas y son... Los que ponen el letrero... Son empleados. Exacto. Son empleados. Empleados o allegados o cuentas falsas. Pero había personas que lo apoyaban al principio. Fueron bajando. ¿Por qué? ¿Por qué bajaron? Porque no sintieron el apoyo de la figura del Procurador saliendo. O sea, tardó una semana. Fue más o menos una semana lo que pasó, ¿no? Sí, una semana. Fue el lunes pasado. Y la declaración se dio el miércoles. Una semana y dos días. En una semana y dos días tú pierdes mucho tiempo en un momento así para emitir mensajes. No estoy diciendo... O para reiterarlos. Que en este caso fue lo que decían. Para desmentir, reiterar mensajes, para lo que tú quieras, pero tienes tú, no puedes mantenerte en silencio. Yo creo que ese fue el error en esta estrategia. Aunque tenemos, algunos dicen que ya no hasta su palabra, sino la del presidente, que sí sigue en silencio. Sí, pero al final del día sabemos que el estilo del presidente es un poco el silencio. O sea, el presidente creo que habla en momentos estratégicos. Mira qué diferencia uno ve a López Obrador, a López Obrador, a López Obrador, está dando una conferencia diaria al presidente de tu país. A las 8 o 7 y media de 8 de la mañana, el señor da una conferencia de prensa y que le hagan las preguntas. O sea, él pone 3, 4 temas, que son de los que habla, cada mañana, pero luego abre preguntas a los medios. Eso le funcionó muy bien cuando era jefe de gobierno del 2000 al 2005, que renunció para lanzarse a la presidencia. Eso le funcionó muy bien, pero como presidente de la República es diferente. ¿Tú crees que no le va a funcionar? Es que yo quiero andar la cara, pero todos los días, eso es desgastante. Pero él está todos los días en señal que los medios no le cuenten y si va un ciudadano común a preguntar, también le responde. Pero además da lecciones, habla de la filosofía de su gobierno. Yo creo que puede ser peligroso, ¿eh? Eso yo creo que puede ser. Pero peligroso para ambas partes, peligroso para el país, peligroso para él. ¿Por qué? Porque un presidente debe de poder decir cómo, cuándo y dónde responde, dependiendo de las circunstancias. Yo creo que en el momento en el que estábamos ahora, se debió de haber comunicado más. Porque en el momento, porque entonces, ¿qué pasó con la magistrada Germán? Vino aquí y fue a un par de programas más. No, la entrevistaron por teléfono. Ok, por teléfono y vino aquí. Dos entrevistas. Mientras nadie hablaba del otro lado, ella sí logró dar su mensaje, fortalecerlo. Sí, y hay algunos elementos que pudieron ser evidenciados, por ejemplo, a Villa de Lujo, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, no hay ninguna referencia. Pero además no había quien la cuestionara. Ella nada más daba su versión. Ella estaba en una posición muy cómoda porque del otro lado no estaban hablando. Ese es el gran error estratégico que veo a lo que debió de haber hecho la Procuraduría. Yo creo que debieron de haber emitido un mensaje más allá de una campaña así. Y, ojo, estoy tratando de ser objetivo de no decir esto estuvo bien o estuvo mal porque entonces ya empezaríamos con opiniones. Y ahí es donde todo mundo cae en el apasionamiento de las redes sociales que generan peleas, conflictos, mentiras, fake news y todo lo negativo que están trayendo las redes a nuestras vidas. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo esta conversación. Que por favor no sea la última. Dale la clave a la gente para los que tengan sus cuentas. ¿Qué les recomiendas? A la gente, sobre todo para uno no difundir mentiras. Revisar, mira. Un ejemplo antes de venir acá dice una hermana, le mando a su hermana y se me lo mandó a mi hermana. Sí, yo creo que claramente el hecho de que tu mamá, tu hermana, tu papá, tu pareja te mande algo, no porque te lo mande una persona en la que tú confías significa que es verdad. Eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo muy bien que la información hay que verificarla. Hay que estar seguros que lo que nosotros vamos a transmitir o a retransmitir es verdad, porque el que a mí me llega una mentira, si yo no le hago nada, yo no soy cómplice. Pero si yo la reenvío a 10 grupos, yo soy cómplice. Y ese es el problema de las redes. No confiar en todo lo que nos llega, revisar, corroborar y todos somos un medio de comunicación con las redes sociales. Por lo tanto, todos deberíamos de estar comprometidos a las mismas condiciones de ética y profesionalismo que un periodista. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Edith. Gracias a Raúl Bas. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a estar hablando con Juan Miguel Pérez. Vamos a conversar con él ahora de política, una visión política sobre lo que aquí ha acontecido.